Así que, vamos a seguir. Vale, 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 chicos, vamos con la multiplicación y la división de raíces, ¿vale? Vais a ver que es muy facilito, ¿vale? Lo que sucede es que yo, para poder multiplicar y dividir raíces, lo que voy a necesitar es que tengan el mismo número índice, ¿vale? Vais a ver que además, como he dicho antes, está muy relacionado con las potencias. De hecho, vamos a demostrar un poquito todo lo que hagamos, ¿vale? ¿Vale? Como te acabo de explicar ahora mismito esto, que llevarían los dos un 1 de exponente, ¿no? Un 1 y un 1 de exponente, que unos más feos, ¿vale? Se lo podría expresar como A. El exponente lo pongo como numerador y el índice como denominador de la fracción exponencial, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí hago lo mismo, ¿no? Bueno, ya hay una propiedad de las raíces que me dice que si yo multiplico dos números con el mismo exponente, yo puedo expresarlo de esta forma, ¿vale? Perdona, que he dicho una propiedad de las raíces y es una propiedad de los exponentes. Esto, si yo ahora lo deshago, es decir, hago el camino contrario, sería A por B, la N sería el número índice, esto te lo acabo de explicar, y el 1 sería el exponente de A por B, ¿no? Que sería igual a algo elevado a 1, es el mismo, ¿no? Lo mismo, ¿vale? Entonces, te acabo de demostrar esto, ¿no? Entonces, de hecho, un ejemplo que yo le pongo siempre a mis alumnos para que lo comprueben con la calculadora. Si yo tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 5, esto es igual a raíz cuadrada de 2 por 5, o lo que es lo mismo a raíz cuadrada de 10, ¿vale? Así que, esto, quedaroslo grabado, porque muchas veces lo confundís, o os encontráis una permeación de raíces y decís, ¡Uy, ¿esto qué es? Pues, es muy fácil, como te acabo de demostrar, ¿vale? Después, lo siguiente que sería esto de aquí, raíz N de A dividido raíz N de B, o lo mismo, la división de raíces con el mismo número índice, como podéis observar. Vamos a demostrarla también aplicando las propiedades de las raíces, ¿vale? O sea, de las raíces, joder, las propiedades de los exponentes o las potencias, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, te lo pongo por aquí, pim, pam, pum, toma, ya está, flechita, que sirven para todo. Vamos a ver, esto sería igual a A elevado a 1 entre N, dividido entre B elevado a 1 entre N, ¿vale? Entonces, hay una propiedad de las potencias que me dice que yo esto lo puedo dejar expresado como A dividido entre B, y todo ello elevado a 1 entre N. Entonces, entonces, si yo ahora hago el camino contrario a lo que te he dicho antes, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto sería el exponente del paréntesis y esto sería el número de índice de la raíz. Entonces, empezamos por N, que sería el número de índice, N, ¿vale? Y dentro que ponemos A dividido entre B, todo ello elevado a 1, que es, como te he dicho antes, elevar a 1 es una tontería. Así que vamos a hacer otro pasito en el cual directamente te ponga esto, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo puedes entender tú? Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy facilito, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, aquí mismo, ¿vale? Tú imagínate que tienes raíz séptima, ¿vale? De 8 dividido, ¿vale? Raíz séptima... Uy, esto es un 7, ¿vale? Hacer un acto de C. De 4, ¿vale? Entonces, yo esto, aplicando esta propiedad de aquí, ¿vale? Lo voy a dejar como raíz, ¿vale? Raíz de, raíz séptima, raíz séptima de A entre B, o sea, de 8 entre 4. 8 entre 4, además, sabéis que es igual a 2, ¿no? Raíz séptima de 2, ¿vale? Perfecto. Perfecto.